Soy yo mami, la raíz mayor del género, Luis Vargas Te he dicho la verdad, no quiero verte, tu amor solo me trajo mala suerte No temo confesar que te he olvidado, demasiado sufrí con tus engaños Ya no te quiero ver Aléjate, ya no quiero verte, vete de mi vida, tu juraste que me amaba, era mentira A ti te entregué mi ser, pero no sabe querer Aléjate, de haberte querido tanto me arrepiento, de estar contigo prefiero estar muerto Yo te di mi corazón, me pagaste con traición Eres una ingreta que no sabe este lado Te divierte ver sufrir un corazón Un demonio disfrazado de mujer Y yo soy el tonto aquel que de ti me enamoré ¿Por qué me pasan esas cosas? El gurú de la bachata Luis Vargas No temo confesar que te vayas No temo confesar que te he olvidado, demasiado sufrí con tus engaños Ya no te quiero ver Aléjate, ya no quiero verte, vete de mi vida, tu juraste que me amaba, era mentira A ti te entregué mi ser, pero no sabe querer Aléjate, de haberte querido tanto me arrepiento, de estar contigo prefiero estar muerto Yo te di mi corazón, me pagaste con traición Eres una ingreta que no sabe este lado Te divierte ver sufrir un corazón Un demonio disfrazado de mujer Y yo soy el tonto aquel que de ti me enamoré Y yo sigo siendo tu gurú Luis Vargas Un demonio disfrazado de mujer Un demonio disfrazado de mujer